La tesis doctoral en Ingeniería Química desarrollada por Paola Andrea Acevedo Pavón, ingeniera química de la UIS, obtuvo la máxima calificación al ser catalogada de gran valor científico y de gran impacto para la industria del país. En esta tesis lo que yo hice fue desarrollar una herramienta metodológica que permite identificar cuáles son los mejores escenarios para producir biocombustibles en el país. Esta herramienta me permite evaluar desde el punto técnico, ambiental y económico las alternativas y provee la herramienta evaluando escenarios santandereanos. La adecuada fundamentación investigativa implementada por la ingeniera Paola Andrea Acevedo le permitió desarrollar en su proyecto una herramienta de análisis con un alto aporte a los temas ambientales y adelantar un trabajo pionero en Colombia con la trascendencia del sector palmicultor y de los biocombustibles. Con la aplicación de esta herramienta se ha conseguido información sobre los impactos ambientales que se generan en la industria palmera acá en la región de Santander y pues esto les va a servir por ejemplo para después medir el impacto ambiental y poder conseguir de pronto exportaciones o poder hacer visualizar su producto de una mejor manera en mercados internacionales que estén preocupados por huellas de carbono entre otros indicadores. Para sus calificadores, los doctores Erenio González Suárez, Israel Herrera, Mario Álvarez y Humberto Escalante profesores universitarios de reconocida trayectoria en el área de la investigación el tema desarrollado como tesis al grado de doctor en ingeniería es de actualidad y responde a una problemática esencial para el desarrollo sostenible de procesos químicos que incorpora temas ambientales. Que logra un aporte a los métodos tradicionales de estudio de inversiones de la industria química que siempre se basaron en los problemas técnicos económicos y aquí incorpora lo ambiental lo cual es totalmente novedoso a escala internacional no solo de Colombia, es internacional de cualquier país y sobre todo porque valida esta propuesta metodológica con un caso de estudio la producción de biodiesel en Colombia que es un problema de interés económico nacional ante tres posibilidades tecnológicas lo valida, lo aplica y da resultados concretos para la economía colombiana. Los numerosos aspectos positivos que avalan tanto la labor científica y la tesis defendida por Paola Acevedo reflejan el trabajo investigativo que desde la academia se lidera para el desarrollo de la industria y el interés científico internacional. El aporte de esta tesis es muy importante porque en Colombia hay varios procesos agroindustriales para el futuro podemos desarrollar nuevos procesos, nuevos biocombustibles nuevos productos de alto valor agregado a partir de un producto agrícola nacional En esta tesis, la primera vez en el país está aplicando herramienta integral que incluye no solamente herramienta técnica, no solamente herramienta económica pero también herramienta ambiental que está basada en análisis de ciclo de vida Entonces, la decisión final tomamos teniendo en cuenta todos los tres aspectos de desarrollo sostenible, ambiental, económico y de algún modo social.